Sofie no sé cuánto dura un rato, pero lo quiero infinito. Vayámonos a Marte que yo te llevo en mi triciclo, arrancando que es gerundio. Pues recibimos a Sofie Ray, una jovencita con muchos talentos y una belleza que ilumina corazones. Modelo, creadora de contenido con enorme éxito, TikTok e Instagram. Sofie nació en septiembre del año 2004 en Los Ángeles, California, y se ha convertido en una sensación en redes sociales, con múltiples vídeos virales. Su figura cubre 158 centímetros de mundo y sus lindos 52 kilos caen con aplomo sobre nuestros corazones. Desde jovencita ya sintió la llamada de las artes, la moda y el baile. Su torrente de creatividad no tiene límites y a menudo divertía a su familia y amistades con su desparpajo y talentos. Al terminar la secundaria enfocó sus miras hacia la moda y crear contenido en redes sociales. Se inició como creadora de contenido por el año 2018 y rápidamente sus visitantes se enamoraron de su carácter vital y lleno de sueños. Su preciosa sonrisa y su físico cautivador hicieron el resto. Su ritmo frenético en redes sociales, su atractivo físico y la viralización de sus vídeos han engordado su patrimonio por encima del medio millón de dólares. Así que en su amplio vestidor nunca faltarán nuevos y atrevidos bikinis. Su cuenta de Instagram tiene más de 4 millones de amorosos seguidores, más de 2 millones en X y en TikTok más de 8 millones. Así que sin ninguna duda podemos afirmar que es toda una estrella de redes sociales. Su sombra es muy alargada y cubre también las praderas de OnlyFans, donde ha recibido más de 600.000 likes. En esa plataforma la temperatura sube a niveles máximos con su calentorro contenido. Algo que jamás podrías imaginar es la habilidad de Sophie en el arte del beatboxing, una técnica vocal que proporciona una base musical. Todos los sonidos se hacen con la voz o con el cuerpo y Sophie demuestra su talento en muchos vídeos de su cuenta de TikTok. No olvides suscribirte para futuros vídeos y compartir nuestro rico contenido. Así que no seas perezoso con esos dedos, dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos motiva para continuar esta linda aventura. A Sophie le encanta recorrer el mundo, conocer nuevas culturas y rincones de nuestro planeta azul. Y es una mujer muy preocupada por los problemas medioambientales que vivimos. Le gusta muchísimo bailar. De hecho sus perfiles sociales están repletos de sus artes bailongas. Su cuerpo luce siempre magnífico, porque lleva una vida ordenada y una rutina constante y sacrificada con el yoga. Cuida mucho su dieta, algo que no le resulta nada difícil, pues es una entusiasta de la gastronomía. Ama a los animales. Tiene dos perros llamados Lola y Coco, que le ablandan el corazón a diario. Sophie no sé hacia dónde vamos, solo sé que queremos ir contigo. Te queremos Sophie. Besos y abrazos. Hasta el siguiente vídeo, gente de mis amores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!